Bueno, vamos ahora a hablar de Maduro, que ha amenazado a Juan Guaidó con cárcel, según dijo, por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Recalcó además que no va a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Nación Petrolera. Tenemos información en directo desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, un gusto verte nuevamente en la mañana de NTN24. Adelante con tu reporte. Un buen día para ti, Ruth. Un placer también saludarte desde Caracas. Bueno, así es. El presidente Nicolás Maduro, en menos de 24 horas, cambia de opinión. Vimos cómo este domingo ofrecía declaraciones a una conocida televisora española y decía que estaba dispuesto a una concertación, a un diálogo, a una salida a la crisis pacífica. Incluso le hacía un llamado al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a concertar un diálogo sincero, cara a cara. Pero esto duró muy poco. Vimos también este lunes cómo cargó nuevamente contra Juan Guaidó. Dijo que hasta cuándo se va a quedar en la presidencia interina de Venezuela. Así hasta el 2025 incluso la calificó como una presidencia virtual. O hasta que el Tribunal Supremo de Justicia decida apresarlo. Vamos a escucharlo. Porque no ha convocado. ¿Y qué va a pasar el 23 de febrero? Ojalá se cumpla un mes como mandato a la constitución. Se cumplan 30 días. ¿Qué va a pasar? ¿Va a continuar en su mandato? ¿Virtual? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2025 también? ¿O hasta que termine en la cárcel por mandato del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Hasta cuándo? Ruth, para hoy la agenda está bastante movida. Habrá sesión en la Asamblea Nacional y se espera que la directiva de la Asamblea Nacional en pleno pues nombre a los embajadores de los países de la Unión Europea quienes ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. También se espera que a eso de las 4 de la tarde, hora de Venezuela, Fede Cámaras presente un plan económico al país junto a Juan Guaidó precisamente en la sede de Fede Cámaras. Es la información que nosotros podemos ofrecer hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN24. Gracias.